Nadie me llama gay y se salí con la suya. ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un cuello de tortuga. Nunca usas cuello de tortuga. Puedo sacar las bolsas para comer, tengo mucha tarea. ¡Ajá! ¡Mamá, no! ¿Quién te hizo eso? No te incumbe. ¿Cuál es tu problema? ¿No puedes vivir cinco segundos sin meterte en mi vida? ¿Qué? No fue ella, mamá. Lo juro. Siempre crees que lo sabes todo, pero no. Esta vez estás muy equivocada. Creo que tú y yo tenemos que charlar. Pero yo no... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!